Buenas, y si te marqué, os presento un Aceptando Críticas. Esta nueva sección de mi canal consiste en recopilar todas las críticas, duras y graciosas, todas comentadas por mí. Críticas que se han publicado en Youtube, críticas de Facebook, ya sean vídeos de mortales, de reportajes, todas las críticas que tengo en el canal y en un puto vídeo donde voy a aceptar todas las críticas, de una forma especial. Así que empecemos. Empecemos con la primera crítica. Esta crítica es de un vídeo de preguntas de puntombría. Vaya porquería de vídeo. Encima ninguno de los que habla son de puntombría. ¿Por qué no preguntan si se lo están pasando bien en punta? Vaya tela de asquerosidad. Vaya tela de asquerosidad. Muy bien, yo puedo aceptar que a alguien no le guste ese vídeo, porque es un humor duro y joven. ¿Ninguno de los que habla son de puntombría? Toma, toma, toma. Precisamente los vídeos de puntombría, la mayoría de la gente que sale en los vídeos son de puntombría. Más que nada porque Huelva es muy pequeña y todo el mundo se conoce. ¿Por qué no preguntan si se lo están pasando bien en punta? ¿Pero qué mierda de preguntas es esa? ¿Os imagináis esa mierda de preguntas en mis vídeos? En la mitad de un botellón. ¿Me podrías decir cómo te lo estás pasando aquí en la fiesta de la primavera de puntombría? Muy bien. ¡Qué puta madre! Vaya mierda de preguntas. Eso no me gusta ni a mí, ni a la gente, ni a nadie. Vamos a por el siguiente. Jin Yan dice ¿Otro Forfaz es un poco más original y subo otro contenido? ¿Otro Forfaz? Por esa regla de tres, ¿me estás diciendo que todos los usuarios de Youtube que hagan gameplays copian al Rubius? ¿Me estás diciendo que el Rubius copia a PewDiePie? ¿Me estás diciendo que yo por subir volteretas estoy copiando a Damien Walter? ¿Me estás diciendo que tu madre se copia a todas las putas porque le gusta comer pollas? ¿Me estás diciendo que te te ha copiado porque eres un puto engendro de mierda? Lo bueno que tiene Youtube es que todos podemos subir lo que nos salga de los cojones Y eso es lo que hago, si quiero subir un vídeo de un reportaje, lo subo Si quiero subir uno de volteretas, lo subo Me suda completamente el nardo que alguien haga un vídeo con contenido similar Yo hago mi propio contenido, mis propias preguntas Y a los demás, que les follan La siguiente MalditoB12 dice Vaya mierda de preguntas y homófogas ¿Homófogas? El 90% de las preguntas de mi canal van dirigidas al colectivo heterosexual Y eso es 100% real Igual que dan la opinión de un tema heterosexual Lo pueden dar de una opinión homosexual Escucha, que estamos en el siglo XXI Que ya lo de Franco pasó Que la gente puede dar su opinión Un tío puede estar con una tía Un tío puede estar con otro tío Y una tía con otra tía Eso es así hasta el día de hoy y se respeta Pero si alguien opina que eso no le gusta Pues te tienes que joder Porque yo personalmente voy a dar mi opinión La homosexualidad me parece fabulosa Si una persona es feliz con alguien en su mismo sexo ¿Por qué no estar juntos? Lo que no puede hacer es tachar una pregunta que hago yo sobre un tema homosexual Como homófoga Porque las respuestas pueden ser muy distintas Algunos lo apoyan, otros no Pero hay que respetar a todos Vamos a la siguiente Una verdadera competición de retrasados mentales Desde el entrevistador hasta los becerros que responden ¡Tu madre es rodillas! Siguiente También hay críticas que asustan Como esta Blitz dice La chavala del principio del grupo de amigas Que sale en el lado izquierdo con top blanco Enseñando casi toda su pechonalidad Está riquísima Estaría chupándole esas melonas toda la vida A ver si voy más por Huelva y la veo ¡Au! ¿Cuántas pajillas habrá hecho ese chaval? Chicas que salen en mi canal Si os habla un tal Blitz ¡Correr sin mirar atrás! No miréis atrás ¡Au! La siguiente Chales Pace dice Tío Sete El día que dejes de saberse de ti Sabremos que es Porque te absorbió una masa de borrachos Alocados en una botellona Ese comentario tiene parte de razón Cuando te metes en la nebulosa del botellón Sabes cómo entras Pero nunca cómo sales El siguiente comentario Cuando un vídeo mío tiene demasiada repercusión Siempre hay gente que los critica Pero cuando quieres criticar el vídeo Y sale un amigo tuyo Pasa esto Ana dice Y etiqueta al amigo El que mejor habla hijo Los demás todos a la hoguera Putos catetos ¡Claro! ¡Ja! Y no solo es este comentario Mari dice Yo creo que exceptuando un par de ellos Incluyendo a Marta Su amiga Una chica de Huelva que hace vídeos en Youtube Y que personalmente me encanta Los demás me dais bastante pena Y por qué no decirlo Me dais asco Lo que sigue de ese comentario Es una crítica de alguna de las respuestas del vídeo Tu amigo siempre es el mejor El que te has criado con el de chico Pero yo estoy segurísimo que esas personas Que tú opinas Completamente distinto También tienen amigos Y la opinión de tu amiga y de tu amigo Le parezca una mierda O que simplemente sea ofensiva para sus creencias Lo siento mucho Pero la vida no es color de rosas No todo el mundo va a pensar como tú Ya seas la más buena del mundo Que alguien Te va a criticar ¿Y sabéis por qué? Porque todos somos diferentes José dice ¿Por qué el mundo está lleno de gilipollas? Si encima los unes a todos en un mismo sitio Suceden cosas así Vergüenza jena Y esta crítica es de un ¿Qué prefieres? ¿Pero qué coño? ¿Gilipollas? ¿Pero qué coño dirías tú, medio almendra? Si te pregunto ¿A quién te fornicarías? ¿A tu madre con la mentalidad de tu novia? ¿O a tu novia con la mentalidad de tu madre? ¿Qué coño responderías tú, gilipollas? El único gilipollas que hay aquí Es este señor Que no entiende que son dos opciones Que es en un puto botellón Para una puta entrevista cómica Para mí y para una gran mayoría Es fácil deducir que es humor Así que el gilipollas eres tú Juan Carlos dice Si eso lo considera el periodista una entrevista Pues vaya pena de carrera Además siempre le pregunta a los mismos Que había 20 en el botellón Primero ¿Me ves a mí con cara de periodista? No soy periodista Grabo vídeos Los edito Y los subo a YouTube Lo siguiente ya me hace un poco de gracia Hay que ser redrasado Para no darse cuenta que cojo 20 grupos Y con esos 20 hago un remix Que había 20 en el botellón ¿Cómo coño voy a hacer un vídeo con 20 personas? Puto retrasado Fernando dice El puerking te incita a follar a hierro sin compasión Ese vídeo mío del twerking Fue uno de los que creo más polémica en las redes sociales Y en Huelva Y en mi opinión Me encanta el twerking Pero si dio la casualidad que esa noche La mitad de la gente le gustaba Y la mitad no No podemos cambiar la opinión de la gente Hay que respetar todas Aunque no lo compartas Aunque yo sí lo comparto Porque lo subo a YouTube Pero bueno Lo siguiente Isabel dice ¿Qué? ¡Vergüenza! Ya ni las mujeres se respetan ¡Vergonzoso! Que no se respeta ¿A qué te refieres? ¿Que le diga que le gustan los tíos buenos? ¿Que diga que le gustan los nabos así de gordos? ¿Que estén de cachondeo en el botellón con los amigos? ¿Y ella diga algo? ¿Y un colega por detrás diga guarra de cachondeo? ¿Que la mujer pueda dar su opinión en una red social? Lo siento mucho Isabel Pero estamos en el 2016 La mujer al igual que el hombre puede hacer lo que le salga de las pelotas Dentro de lo legal Hasta aquí el vídeo Si te gusta dale un buen like Compártelo con vuestros amigos Y suscríbete para nuevos vídeos Dejar el amargamiento de las putas críticas Y disfrutar de la vida